¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas en sus casas. Bienvenidos a la hora de Víctor Hugo, hoy con la conducción de ¿Quién les habla? De Juana Morina hasta las 20 vamos a estar haciéndonos compañía, como siempre, con mucha información, en una jornada cargada de novedades, de novedades políticas, pero lamentablemente también de novedades sanitarias, porque hoy nuevamente récord de casos para lo que es un verano en la República Argentina. Hemos superado los 13.400 casos, los 13.400 contagios de COVID-19 en la Argentina, de a 2.000 casos diarios. Venimos saltando, ayer tuvimos más de 11.000, hoy más de 13.000 con algunas provincias que están particularmente preocupadas por el ascenso, por esta tendencia al alza de forma exponencial. En la curva de contagios, insisto, récord para las temperaturas, para la estación en la que nos encontramos, hoy la provincia de Buenos Aires con más de 4.000 casos, hoy la provincia de Córdoba con más de 4.000 casos y la ciudad de Buenos Aires con más de 2.400 contagios positivos. Estamos en la tercera ola, lo dijo ya con todas las letras el Ministro de Salud, porteño Fernán Quirós, y obviamente uno no deja de preguntarse y de preocuparse de cara a las fiestas, de cara a los encuentros que solemos tener en estas fechas del año, bueno, cómo puede seguir la curva de contagios, más aún teniendo en cuenta que por la experiencia de la primera y segunda ola es muy probable que tengamos nuevas semanas de aumento. La tendencia, producto de cómo se esparce el virus en el resto de las provincias cuando los grandes centros urbanos presentan esta suba en la tendencia. Habló hoy el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respecto de los contagios y de la necesidad de vacunarnos. Hay que insistir y hay que aprovechar las fiestas, las reuniones, los encuentros sociales para convencer a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que queremos, a nuestros afectos, de que si no han completado el esquema de vacunación, si no lo han comenzado siquiera, que lo hagan. Porque si bien la vacuna no garantiza que no te vas a contagiar, sí garantiza que no vas a dejar la vida en esto, o por lo menos reduce al máximo esas posibilidades. Si les parece, escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta. Y hoy los datos son claros. Se nos muestran que después de muchas semanas de estabilidad, los casos se empiezan a subir de vuelta, a un ritmo acelerado. Hoy en la ciudad estamos adelantando la aplicación de la tercera dosis al quinto mes desde la segunda. O sea que los especialistas nos muestran que en base a la evidencia es el plazo adecuado para sostener la inmunidad. Bueno, ahí estaba desde un centro de testeo Horacio Rodríguez Larreta confirmando que van a estar adelantando la tercera dosis, la gran necesidad de seguir fomentando el plan de vacunación. Esa vacuna que, bueno, los propios funcionarios, los propios colegas de Horacio Rodríguez Larreta, del partido político, tanto han bastardeado y que hoy necesitamos aplicar con urgencia. Incluso en aquellos que tal vez se dejaron convencer por los dirigentes políticos que de materia sanitaria entienden nada, pero que estuvieron bastardeando el plan de vacunación con tal de sacar un poco de rédito político de todo esto. Habló también Fernán Quiroz, quien, les comentaba, confirmó que estamos atravesando ya formalmente la tercera ola de COVID. Si les parece, escuchamos al ministro de Salud Porteni y después repasamos los números. Los datos de la ciudad y de la Argentina indican con toda claridad que este aumento de casos está evolucionando como una ola epidémica, con un R arriba de 1, de manera que eso es indiscutible. Ese inicio de la ola en la Argentina tiene que ver con la variante Delta, pero sobre esa ola ya hay algunas evidencias preliminares que la variante Ómicron empieza a circular, de modo que seguramente tendremos una superposición epidemiológica que irá evolucionando semana a semana. Bueno, ahí lo escuchábamos al ministro de Salud Portenio, tercera ola ya de casos. La verdad es que uno no deja de sorprenderse. Fue muy abrupto el crecimiento, el incremento en la cantidad de contagios positivo y es necesario tal vez volver a levantar un poco la guardia. No todos creo que coincidimos, nos hemos relajado un poco, producto de una situación sanitaria que claramente lo permitía, claramente nos permitía relajarnos un poco en las medidas de cuidado después de tanto tiempo de restricciones, de cuidarnos al extremo y demás. Bueno, la baja circulación del virus permitía que uno participara de eventos masivos en lugares cerrados, que tal vez se relajara respecto del lavado de manos y demás. Bueno, es momento de levantar un poco más la guardia, de recuperar ese chip de cuidado que teníamos todos metidos en este último tiempo y tratar de ayudar sobre todo a que la gente que no se ha vacunado lo haga. Vamos a ver las curvas de contagio, insistimos, hoy 13.456 casos y mirá lo que es la última semana. Solo la última semana se han prácticamente triplicado los casos en la Argentina. El 17 de diciembre teníamos 5.648 casos positivos, 4.163 al día siguiente, 3.200, producto de las clásicas bajas de los procesos de testeo durante el fin de semana y a partir del 20 empieza a subir abruptamente la curva 5.300, el 21, 9.336, 11.121 ayer y no encontramos todavía techo 13.456 en la jornada de hoy, un ritmo alarmante. Indudablemente veremos dónde se detiene y si logramos a mesetar o no la curva. Mirá lo que es la ciudad de Buenos Aires, 1.097 casos el 17 de diciembre, pasamos a 2.426 en tan solo una semana. Más del doble, se duplicaron los casos en la ciudad de Buenos Aires y probablemente los números no sean nada a comparación de lo que vos podés sentir, lo que vos vivís todos los días en tu entorno. Porque cada vez nos enteramos de mayor cantidad de casos a nuestro alrededor y esa es la prueba más fehaciente de que el virus está circulando con mucha velocidad. Cada vez conocemos más contactos estrechos, cada vez conocemos más familiares, amigos, compañeros de trabajo que tal vez son positivos y eso tiene que ver con la altísima circulación del virus que se está presentando sobre todo en los grandes centros urbanos. En la provincia de Buenos Aires no es la excepción. Mirá, 2.076 casos el 17 de diciembre, la baja clásica del fin de semana y después sube de forma abrupta. 1.955 casos el 20 y se duplican en tan solo tres días. Pasamos al 23 a la jornada de hoy con 4.109 casos positivos. Tenemos que hablar también de Córdoba. Córdoba hoy con más de 4.000 casos, 4.055, un ritmo de crecimiento muy abrupto. Obviamente preocupan y mucho los contagios de COVID-19, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en pleno verano. Mirá, dice Rodrigo Quiroga, especialista en materia sanitaria. En 14 días Córdoba pasó de 75 casos a 2.875. De 75 a 2.875. Centros de testeos colapsados. Habrá que empezar a considerarse positivos si somos contacto estrecho. Importante esto, este rapidísimo crecimiento de casos por variante Omicron no va a tardar más de dos semanas en observarse también en el área metropolitana de Buenos Aires. Y fijate lo que es la curva de crecimiento de casos. Realmente es para, más que preocuparse, ocuparse. Y vuelvo a insistir, la necesidad de que volvamos a levantar la guardia. Mirá la curva de Córdoba. Fijate que no veníamos superando los 300, 400 casos. Empieza a subir y un crecimiento exponencial ya en la última semana que esperemos encuentre un techo muy, muy pronto. Estamos justamente en Córdoba, estamos en vivo con Sofía Pérez. Sofía, muy buenas tardes. Contanos cómo está la situación allá. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, estamos desde Córdoba, en este caso una de las ciudades del interior, por esta fila que hay de hisopados y por la situación que sigue en aumento. Más que nada en Córdoba capital es donde hay un gran aumento de casos de COVID en estos últimos días y que sigue preocupando. Venimos de una semana en donde los casos aumentaron un 200% días que teníamos 100 casos positivos y ya ahora estamos superando más de 2.000 casos positivos. La verdad que esto preocupa mucho, por supuesto, a las autoridades sanitarias de la provincia. Y lo que está ocurriendo más que nada en Córdoba capital es las largas colas de testeo en Córdoba capital tuvieron que agregar más puestos de testeos, extenderlos por más horas. Antes eran hasta las 20 horas, ahora es hasta, en algunos puestos, puntos de testeos es hasta las 0 horas. Y esto habla de la cantidad de gente que se está acercando a hisopar. Motivos, bueno, contactos estrechos, otros para por ahí quedarse tranquilos y poder viajar, para ver a sus familiares. O también, por supuesto, personas que están con síntomas. Todos los centros de testeos que hay en Córdoba capital son para todos los casos abiertos a quien necesite ser hisopado. La verdad que esto preocupa, como decíamos, a las autoridades sanitarias. Y recordemos que aquí en Córdoba capital se comenzó a aplicar el pase sanitario. Desde el pasado martes 21 se requiere el pase sanitario en aquellos eventos que superen mil personas. Bueno, ahí se va a necesitar el pase sanitario que se puede obtener a través de la app del celular o también presentar el certificado físico. Bueno, y siguen las alertas por los brotes. Las últimas novedades es un casamiento de un tenista de aquí, que está en Córdoba capital. El casamiento fue en Villa del Totoral, en una quinta muy amplia. Pero bueno, también hay contagios. Los novios específicamente dieron positivos de COVID. Y varios tenistas argentinos debieron ser aislados y están esperando el resultado del hisopado. Estamos hablando del casamiento de Andrea Collarini, sí, con su esposa, que fue el pasado sábado. Y bueno, los tenistas que están aislados, entre otros, son Férico Coria, Thomas Echeverry, su entrenador, Carlos Berloc, Juan Ignacio Londero, Facundo Vagnis, Renzo Olivo, Andrés Molteni y Guido Andreossi. Andreossi, bueno, todos estos también eran invitados y bueno, por ser contactos estrechos, haber estado en esta fiesta, están aislados. Y lo que se habla es que corre riesgo de que puedan estar en el abierto de Australia, que es ahora en enero, ¿no? Bueno, esta es la situación, que continúan los brotes. Hay brotes también en Ciudad de Córdoba, en distintos espacios, como el registro civil, como también brotes en tribunales. Entonces, la situación es preocupante, más que nada, en Córdoba capital, pero también la gente de alrededores, del interior de Córdoba, están hisopándose para ver cómo continúa, ¿no?, su situación y cómo pueden pasar las fiestas. Volvemos con ustedes, por supuesto, con más información desde aquí, desde Córdoba. Muchísimas gracias, Sofía. En instantes volvemos por allí. Insistimos, más de 4.000 casos en la provincia de Córdoba en el día de hoy, 13.456 contagios positivos, 15 fallecidos. Obviamente, como siempre, nuestro saludo, nuestro abrazo a todas las personas que perdieron un ser querido producto de la pandemia. Y es necesario destacar que si tenemos esta baja cantidad de fallecidos a comparación de la primera y segunda ola, es exclusivamente producto del plan de vacunación que ha llevado adelante la Argentina y que nos lleva a tener que hoy tengamos más de 8 de cada 10 argentinos vacunados con al menos una dosis. Sin embargo, hay algunos que siguen especulando y que siguen intentando jugar a la política en medio de la pandemia y que no entienden que es una cuestión de salud pública y que no debería haber grieta en cuestiones de salud pública. Mirá lo que se difundió en las últimas horas a través de algunos medios de comunicación que intentan instalar que el pase sanitario no resuelve absolutamente nada. Pese a la puesta en vigencia del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, no aumentó el ritmo de aplicación de la segunda dosis en la última semana. Recién repuntó lunes y martes. Bueno, repuntó de todas formas. Hay todavía 2,2 millones de bonaerenses que no completaron su esquema de vacunación. Reza esta nota del portal Infobae. Salió muy duramente el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, a responder y a responder con datos puntuales respecto de la vacunación y de la aplicación de segunda dosis a partir de la puesta en vigencia del pase sanitario. Mirá, dice Nicolás Kreplak, este análisis parte de una hipótesis errónea y compara dos periodos distintos para justificar una crítica al pase sanitario. Justamente vemos incrementos considerables de vacunación diaria. La única verdad es la realidad y la acompaña con el siguiente gráfico que demuestra que se han multiplicado la aplicación de segundas dosis a partir del 16 de diciembre con un 20, 21 y 22 de diciembre, los días donde comenzó a aplicarse el pase sanitario, donde se duplica directamente la aplicación de segundas dosis respecto de la aplicación de primeras dosis. Son noticias alentadoras las que tienen que ver con el plan de vacunación y vamos a seguir, por supuesto, profundizando esto. Yo le decía recién, preocupa la cantidad de casos, pero hay que prestar atención a las unidades de terapia intensiva porque si bien estamos teniendo muchísimos casos, no se está viendo reflejado en incremento de ocupación de camas de terapia intensiva y en incremento de fallecimientos y eso es producto de la vacuna y por eso tenemos que seguir insistiendo y convenciendo a las personas que están a nuestro alrededor de que se apliquen la segunda dosis si todavía no lo hicieron, de que abran su esquema de vacunación si todavía no lo hicieron y sobre todo reiterar con las estadísticas, con los datos en la mano, recordar que 6 de cada 10 internados de terapia intensiva por COVID no ha completado su esquema de vacunación. Mientras tanto, mañana es Nochebuena y hay muchísima, muchísima gente en este momento en los hospitales, en los centros de testeo, buscando y soparse para confirmar si son positivos o no. Lamentablemente es impresionante las filas que hay en los distintos hospitales. Nosotros estamos en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en el Barrio de Flores, estamos en el Hospital Álvarez con Pablo Mecina. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo está la situación allá? Hola, ¿cómo te vas, Juan? Acá está. Mirá, esta es la imagen que tenemos de calle Aranguren y con Darko nos encontramos en el Hospital Álvarez. Ahora se empieza a ver menos gente, pero está saliendo gente que me dice que ya está, que se terminó la atención por hoy, hasta las personas que están aquí van a atender y a los que llegaron después no, porque es como que han completado el cupo. Algo extraño, porque, a ver, ayer, por ejemplo, en el Pirobano, hasta las 7, 7 y cuarto, todavía con colas de gente, se estaban atendiendo a los que llegaban hasta esa hora, porque recuerden que esto es de 8 a 20, entonces, después, toda esta gente que está afuera tiene que pasar, hacer el triage, se tienen que tomar los datos, tiene que pasar a ver al médico y, posteriormente, al hisopado. Todo esto es un proceso que lleva tiempo. Aquí, de las personas que he visto, recién estaba hablando con algunas personas que salían, que llegaron acá hace 2 horas y media. En cumplimentar el trámite con una menor de edad, también, para ser vista por la pediatra, tardaron 2 horas 20 minutos. Así que es bastante lo que demora. A ver, para que quede claro, esta es la UFU del Hospital Álvarez, es unidad febril de urgencia, donde aquí vienen las personas con síntomas. Toda esta gente que ves aquí, lo que hemos visto en el día de hoy, colas que se mantenían en 100 personas de manera constante, hasta hace 10 minutos que comenzaron a retirarse los que no van a poder ser atendidos en el día de hoy, que tendrán que volver mañana a partir de las 8. Todas estas personas tienen síntomas y aquí no hace falta sacar turno para ser atendidas. Mayoritariamente joven, la mayor cantidad de gente con la que hablé, todos dicen tener las dos dosis de vacunas. Algunas personas que habían vuelto de viaje degresados, que habían estado de viaje o algún tipo de contacto, entienden, a través de alguna reunión o encuentro social o compañero de trabajo. Toda gente con síntomas compatibles con COVID-19, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, dolor corporal. También muchas personas dijeron tener problemas estomacales, acompañados de esta cefalea y este disconfort que genera el virus. Aquí, y lo que era también en el Hospital Piruano el día de ayer, más de 400 testeos por día. Aquí ya se entiende que han llegado a los 500 y paciencia, es lo que hay que tener, porque aquí, por supuesto, se realizan de forma gratuita. Estaba teniendo el dato recién de cuánto cuesta hacer un test de PCR, que está a unos 7.000 pesos, con un poco más de 2.000, que vale uno de antígenos. Y con respecto al tiempo de respuesta del resultado, test del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me dijeron el día de ayer que habían ajustado los procedimientos para poder acelerarlos, porque estaba habiendo demoras importantes ya hace 15 días atrás, cuando la demanda no era lo que vemos hoy en día. Juan, te digo que esto, lo que vi hoy no lo había visto en el pico de la pandemia anterior, en la segunda ola. No, no, y además... Esto no lo había visto yo. Y además, Pablo, muy abrupto, ¿no? En cuestión de 2 o 3 días, desbordaron los hospitales en búsqueda de testeos. Hoy tenemos 116.000 testeos realizados en todo el país, con 13.000 contagios positivos. Decías recién, no se hacen más testeos en el Hospital Álvarez. De paso, aprovechamos para informarle a la gente, tal vez alguien quería acercarse. ¿Cuánta gente hoy se está yendo ahora del Hospital Álvarez en la Ciudad de Buenos Aires, sin haberse realizado el testeo, finalmente? No, mirá, yo en la última cola que vi acá, serían más o menos unas 40 personas que estaban de este lado. Después ya los ubicaron, ¿ves que están del lado izquierdo ahora? Hacia los gasebos que están allí adelante. Bueno, una igual cantidad de gente estaba del lado derecho. Esas personas finalmente se terminaron retirando, algunos entrequejas, porque no iban a ser atendidos después de haber esperado un rato largo. No pude obtener información allí adelante, porque está un poco restringido el acceso hoy allí, es diferente a la info que tenía en el pirovano. Pero lo que te puedo decir es que desde las 4 de la tarde y un poco antes que llegué aquí, esto fue una constante de 100 personas ingresando, hay que decir que testeaban a velocidad y en buen tiempo y ritmo, porque había 4 personas hisopando adelante, más los médicos que atienden, y la fila se renovaba constantemente. Ahora el panorama es un poco diferente, pero toda esta gente que ves acá tiene que pasar y ser hisopada y todo eso también demora mucho tiempo. Con respecto a los resultados, me decían de la ciudad que están, ayer me decían esto del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que estaban ajustando los procedimientos para que en 24 horas, a más tardar, vos puedas tener el resultado del PCR y en las primeras horas, 4 horas, poder tener el resultado de los antígenos, que es el test rápido. Sin embargo, salieron algunas personas de aquí que le dijeron que esto iba a estar dentro de 3 días, el resultado. Así que habrá que ver cómo está funcionando el bot y cómo es si realmente agilizaron los sistemas, porque lo que vos decías anteriormente, la explosión de demanda fue realmente violenta esta semana, sobre todo desde el lunes, que se vio muy fuerte, y por supuesto, todos estos testeos que se están realizando en el día de hoy, hay que procesarlos para que se puedan después tener los resultados que van a impactar en los próximos días, porque después también tenemos feriado, bueno, ya sabemos, hoy con números superiores a los 13.000, solo Dios sabe que es lo que podemos llegar a tener la semana que viene con respecto a los resultados positivos, Juan. Gracias, Pablo, por supuesto tenés prioridad allí desde el Hospital Álvarez, un abrazo grande y felices fiestas. De nada, un abrazo igualmente. Gracias, Pablo. Y es ahora en C5N, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se acaba de expresar en las redes sociales, en referencia a las críticas que realizó el arzobispo de La Plata a los medios de comunicación por el pase sanitario. Dice, cocoliche permanente en vísperas de Nochebuena, certera descripción del arzobispo de La Plata, Víctor Manuel de Tucho Fernández, acerca del cada vez más evidente desequilibrio comunicacional en la República Argentina. Si les parece, vamos a ver de qué está hablando la vicepresidenta respecto de las críticas que hizo el arzobispo de La Plata a los medios de comunicación, particularmente al diario La Nación, respecto de la implementación del pase sanitario, habiendo interpretado que el arzobispo de La Plata estaba en contra de la aplicación del pase sanitario, algo que viene militando, y mucho, la prensa hegemónica respecto de los controles necesarios para tratar de cuidar un poco más a la ciudadanía en medio de la tercera ola de la pandemia. Lamentablemente a cada rato hay que salir a aclarar lo que a cualquier periodista se le ocurre decir sin una gota de ética. Ayer comuniqué a mis fieles que en una reunión de la gobernación varios obispos planteamos que era muy difícil controlar un pase sanitario al ingreso de las misas, al ingreso de un festival. Se puede echar a alguien, pero para nosotros es más complejo echar a alguien de la celebración de un evento religioso, claramente. Y sigue Víctor Manuel Tucho Fernández. Esto acaba de compartir la vicepresidenta de La Nación, Cristina Kirchner, en sus redes sociales. Esto fue una conversación muy amable donde analizamos varias alternativas. Pero varios medios salieron a decir que yo me revelo contra el pase sanitario en La Plata. Lo peor es que el diario La Nación, porque afirmó que la iglesia se opone al pase sanitario en los eventos masivos, y esto ya es una barbaridad. De eso nosotros no opinamos, ni nos compete cada vez más. Parece que los periodistas no saben leer un texto. Y sigue la carta. Cocoliche Permanente habla del desequilibrio comunicacional en la Argentina. Esto acaba de expresar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales. Bueno, y un día llegó la famosa autocrítica del Fondo Monetario Internacional. ¿Es una crítica a medias tintas? ¿Es una crítica lapidaria? ¿La autocrítica del Fondo va a llevar a replantearse algunas condiciones en la renegociación con la Argentina? Qué pregunta. Buenas tardes, Juan Enrique. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Juan? Qué placer estar con vos. Qué pregunta, ¿no? Primero hay que ver si es autocrítica. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional se quiere sacar el lazo. Y se lo quiere sacar y se lo quiere poner al gobierno Mauricio Macri. Eso creo que tiene que ver. Uno recuerda el modelo económico de Mauricio Macri. Era un modelo de ajuste fiscal y monetario que llevó a la economía a una recesión con alta inflación. Algo que es similar a lo que pasó, se está cumpliendo en estos días, lo que pasó en el año 2001. Similar, con mucha responsabilidad también del Fondo Monetario Internacional y algunos economistas que ahora también fueron candidatos y que decían exactamente lo mismo. Cuando vos leés este informe ex post respecto del crédito otorgado en el año 2018, recordémoslo, ¿no? Al gobierno de Mauricio Macri, 44.500 millones de dólares. Cuando vos leés este informe, es ambiguo. Primero que reconoce y le echa la culpa al gobierno de Mauricio Macri, pero no se hace responsable de lo que debería hacerse responsable, Juan. Uno lee el informe, también hace un pasaje por lo que es la inflación, dice que es multicausal, pero a la vez pedía ajuste fiscal. Realmente el Fondo Monetario... Y además tardó un poquito el Fondo en darse cuenta que dilapidaron 44.000 millones de dólares. Mirá, lo que decía el informe no es nada de lo que en este canal lo veníamos diciendo. Ya todos conocíamos lo que iba a decir el Fondo Monetario Internacional. Lo que hay que decir, que queda clarísimo, que el Fondo Monetario te dice, bueno, acá hay una responsabilidad por parte del gobierno y del equipo económico, pero marche preso, marche preso. Tiene que pagar. Y justamente hace conocer este informe, esta evaluación ex post, el día que depositamos 1.880 millones de la cuota, la segunda cuota de este mega endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri. Por eso te digo, el Fondo Monetario, Juan, lo que está haciendo, lo que quiere hacer, se está sacando el lazo. El Fondo Monetario no cambió. Es el mismo que llevó a la Argentina a una crisis como la que fue en el año 2001, exactamente el mismo, con el mismo modelo económico y ahora con el cambio de funcionarios, haciendo un refresh de lo que son sus directivos, sus directores en el Fondo Monetario. Lo que hacen es sacarse el lazo y marche preso, porque no se habla nada de reconocer un poco de quita en la deuda, ¿no? Claro, de nada sirve una autocrítica si eso no se ve reflejado en las negociaciones con la República Argentina. Sobre este tema habló el Ministro de Economía, Martín Guzmán, anoche, en Minuto 1, si les parece, lo escuchamos. Se analizó lo que se llama la evaluación post-programa del préstamo, que fue un récord histórico, un préstamo realmente absurdo que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio en el año 2018, que bien sabemos que no se utilizó para nada bueno. El fondo reconoció que, en primer lugar, la plata se utilizó para pagar deuda que era insostenible a creadores privados, o sea, fue básicamente un salvataje a creadores que habían entrado a hacer una apuesta en la Argentina en el año 2016 y también que se utilizó para efectivamente financiar la formación de activos externos. Bueno, un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que claramente fue de carácter político, por fuera de todo estatuto, de todo estamento, que no pasó por el Congreso de la Nación, es decir, no se financió a un país para que se pueda desarrollar productivamente, para que desarrolle su sistema sanitario, para que desarrolle su sistema educativo, para trazar grandes rutas y mejorar la conectividad. En realidad, no, 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 el préstamo se lo llevaron unos pocos, lo dijo el propio Mauricio Macri, tomamos 44 mil millones para garantizarle a los bancos que pudieran llevarse el dinero invertido en dólares y se acabó el 99,9% de los argentinos y argentinas. Hemos visto pasar de largo el préstamo más importante de la historia del organismo internacional, 6 de cada 10 dólares de la cartera del fondo los tuvo la Argentina y los tiene que devolver ahora. Ahí sí vamos a ver las consecuencias y yo me preguntaba recién, Juan, tal vez con un poco de ingenuidad, esta autocrítica que hace el Fondo Monetario Internacional, ¿puede verse reflejada a la hora de las negociaciones? ¿Puede el fondo decir y te doy 10 años de gracia porque la verdad es que hicimos todo mal, no? Mirá, el Fondo Monetario, Juan, ahí escuchaba al Ministro de Economía, Martín Guzmán, que dijo una apuesta y fue realmente muy leve, ¿no? Lo que fue, lo que quiso hacer una apuesta que fue para financiar una timba, lo que hubo en la República Argentina, una timba, con algunos amigos que participaron, antes de responderte lo que me preguntás, esto fue deliberado, no es que hubo un error, esto fue deliberado, Juan, de la República Argentina se fueron 86 mil millones en fuego de capitales entre amigos y bancos internacionales. Ahora, con respecto, si el Fondo Monetario te va a dar plazo, y bueno, el Fondo Monetario te impone programas, programas que hay que cumplir y que ya los tiene redactados, ahí vemos realmente lo que dice el duro informe del Fondo Monetario Internacional, el Fondo reconoció que el programa Stand By, que se lo hizo todo el gobierno de Mauricio Macri, no cumplió con los objetivos, pero te lo decía recién, fue en forma deliberada. Ya nos habíamos dado cuenta, además que no había cumplido con los objetivos. Claro, acá no hubo errores, esto fue deliberado, el organismo reconoció que Mauricio Macri modificó las políticas económicas para que la fuga de capitales para la fuga de capitales de residentes, repercutió en el tipo de cambio, pero chocolate por la noticia, Juan, esto lo veníamos diciendo durante el gobierno de Mauricio Macri, recuerdo haber llevado una bicicleta de una hija mía a un programa de televisión para mostrar lo que era la bicicleta financiera. Realmente es durísimo el informe, muestra la realidad, pero insisto, el Fondo Monetario no cambió, se está sacando el lazo, hoy escuchaba el presidente de la Nación que decía lo que estamos viendo en imágenes, el informe es lapidario, el Fondo debió admitir lo que ya sabíamos, y sabés que escuché las declaraciones del presidente y decía, bueno, decía, el Fondo es el Fondo, el Fondo no cambió, es el Fondo, porque le preguntaban, ¿tiene alguna posibilidad? Y es el Fondo. Y realmente, uno lo recuerda, se están cumpliendo 20 años, insisto, de la crisis del año 2001, vos recordalo muy bien, porque también tenés que recordar muy bien que en el año 2015 vos podías comprar 500 dólares, podías pagar el alquiler, podías pagar el colegio, la prepaga, irte de vacaciones, y te decías, comprar 500 dólares, y comparalo con lo que pasó en el año 2001 con responsabilidad y con un programa económico similar al que aplicó Mauricio Macri. Por eso tenés que saber bien de qué se trata, quién es tu verdugo, de eso se trata, y por eso, bueno, parte de lo que es el verdugo es un gobierno neoliberal con complicidad, y que el Fondo no se saque el lazo, que no se saque el lazo y reconozca que no respetó su estatuto, que no respetó su programa, que no debería financiar Fue Capitalis. Realmente, Juan, es muy preocupante, pero lo más preocupante a mí me parece es la comunicación y que el argentino debe saber realmente quién es su verdugo. Ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió al enorme daño que causó esta suerte de endeudamiento al extremo, brusco, voraz, que tuvo el macrismo, y mencionó cuánto va a tardar la Argentina en recuperar las condiciones medianamente normales en las que nos encontrábamos. Si les parece, escuchamos a Martín Guzmán referirse al endeudamiento y a cuánto tiempo nos va a llevar a todos los argentinos y argentinas pagar la fiesta, la joda que se tomaron unos pocos durante el macrismo. Después hay una cuestión más general y más política, que es el tema de cuándo una nación es dueña de su propio programa. Totalmente. Y aquí lo que se ve en este informe y en la discusión de hoy del directorio es que en realidad lo que hubo fue un gobierno dueño de un programa que eligió no discutir de cara a la gente, no discutir de cara al pueblo, no ir al Congreso, hacer algo en muy poco tiempo que le generó un daño y la Argentina que va a llevar, y después tenemos la chance de ver los números, va a llevar más de una década posiblemente. Porque eso es muy importante que ustedes también lo digan, siempre lo voy diciendo, que este acuerdo que ustedes están buscando que sea de la mejor forma posible para el programa argentino y para el argentino no es que soluciona todos los problemas de la economía argentina de un día para el otro, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto. Y lo que es importante es seguir en la senda de la recuperación. 10 años nos va a llevar, como poco en realidad, ¿no? Ayer Martín Guzmán mostraba en gráficos con barras cuánto representa el peso de la deuda con privados, con el FMI, cuánto pasó a representar después del arreglo con privados y cuánto podría representar en el caso de un acuerdo con el FMI. Y hasta 2034 estamos devolviendo dinero a un nivel realmente preocupante y alarmante. Yo sé que es un tema que suena muy lejano, ¿no? Para la gente que está en la casa. A eso quería ir. Sabés que el fondo te instala, te impone programas, ¿no? Facilidades extendidas a 10 años. Pero seguramente Argentina no va a poder cumplir. El ministro ayer lo mostraba muy bien. Argentina no puede pagar 17 mil millones de dólares en un año cuando tiene una balanza comercial que le puede dejar en todo caso 12 mil, 13 mil, 15 mil millones de dólares. Insisto, vos que estás mirando en tu casa, decís, ¿cómo me afecta esto? Porque vos decís, Juan, parece algo tan lejano. Claro, cuando faltan dólares, aumenta el tipo de cambio. Y Argentina tiene muchos insumos importados y eso genera inflación. Por eso fue deliberado lo que pasó. Dale. Buenas, Nahuel Sosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo están? No, sumándome a lo que decía acá Juan Enrique, me parece que es clave también... A ver, hagámosle una pregunta al revés. ¿Al fondo le serviría que los países crezcan? O sea, al fondo no le sirve el negocio, no es que los países crezcan. Por lo tanto, me parece, esta idea que vos decías, bueno, el fondo siempre va a seguir siendo el fondo, por lo menos cada vez se pueda vestirse un poco más de bueno, un poco más de malo. Pero, lo cierto es que el fondo necesita que se reproduzca la lógica centro-periferia. Es decir, necesita que se reproduzca la lógica países que son potencias versus países que son subdesarrollados. Si los países que son subdesarrollados empiezan a desarrollarse, empiezan a exportar, empiezan a tener industria nacional, empiezan a utilizar la plata que le da el FMI para producir capacidades estatales, para crecer, en un momento se vuelven competencias de los países de las potencias. Por eso digo que el problema del FMI es que lo que hace es perdurar una relación de opresor-oprimido, una estructura de dominación que es global, que uno la tiene que ver en una división internacional global. Y me parece que hay algo que es preocupante, que no es solo lo económico, y acá también yo creo donde hay que hacer una reflexión de lo que hacía el macrismo, que el macrismo permanentemente justificaba culturalmente y políticamente que estaba bien pagarle al FMI. Con ese día de, bueno, uno en las casas para... Si uno, te hacían siempre, todos los economistas macritas te hacían ese ejemplo de, bueno, pero si vos tenés una deuda en tu casa, primero la tenés que pagar para poder irte de vacaciones, y si vos querés adelgazar, tenés que hacer dieta, aunque no te guste. Y te ponían todos esos ejemplos. Pero convencieron que fue un éxito. Que fue un éxito. Sí, claro. Y eso sigue perdurando en el tiempo. Por eso cuando vos recién decías, hay que ir a lo cotidiano, es importante, porque hay que decir que esto tiene efectos en la vida cotidiana, lo que pasó. Habló también hoy el senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, en muy duros términos contra el FMI. Si les parece, repasamos lo que dijo. Porque ellos deciden que fue mal utilizado, pareciera que le echen la culpa a todo a Macri, ¿no? Ellos son responsables. Yo creo que se lavan las manos. En realidad, si asumieran una actitud, por lo menos digo con vergüenza, ¿no? Con vergüenza intelectual, con vergüenza política. Primero está claro que fue un crédito absolutamente político. De manera que si tuvieran un poquito de vergüenza intelectual, lo que deberían hacer es corregir eso para el futuro. Muy bien, vamos a charlar respecto de este y otros temas económicos y financieros con un especialista, con el querido Hernán Arbizu, que tiene la amabilidad de atendernos. Hernán, muy buenas tardes. Acá Juan Amorín, todo el equipo de C5N te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Juan, Juan y Nahuel, ¿cómo andan? Todo bien. Bueno, yo me preguntaba recién y te extiendo la consulta. El fondo hace una suerte de autocrítica con duros cuestionamientos a la política implementada por Mauricio Macri. De todas formas, lo financió y le pagó religiosamente los 44 mil millones de dólares que hoy debemos. Esa autocrítica no debería haberse reflejada en una, no voy a decir una condonación, pero por lo menos algunos años de gracia, por ejemplo, en la mesa de negociación con la Argentina, no debería tener como consecuencia, digo, porque con el texto no alcanza claramente, ¿no? Bueno, lo dijo Juan Enrique, fue totalmente ambiguo, lo cual no deja de ser veraz. Con lo que se refiere al gobierno de Macri, es decir, sobre quienes cayó la culpa, responsabilizó, no cabe duda que son responsables, falta que hagan mea culpa, pero dejame recordar a la gente, Juan, que los miembros de ese gobierno que, según el mismo fondo, son los responsables de semejante desastre, como dijo ayer el ministro, que lo vamos a pagar por décadas, son los que no votaron el presupuesto hace solo una semana, lo cual complicaron más aún las negociaciones con el fondo. Bueno, y ayer el propio Dujovne, ¿no? Increíblemente saliendo a expresarse en las redes sociales, un Dujovne que debería dar gracias de no estar dando explicaciones en los tribunales directamente respecto de las atrocidades que hizo. No, es que salieron todos, hasta inclusive hubo uno de los directores con un chiste de que con el diario del lunes hubieran invertido en criptos, lo cual es falso. Lo que sí está mal en el fondo, que diga que el análisis es ex post. Está bien, sí, es ex post porque su crédito fue otorgado. Con la información que usaron para la base del análisis, es la información que tenían en tiempo real, mientras transcurría el acuerdo y los desembolsos. Recordemos que tenía una oficina en el Banco Central, el Fondo Monetario, que la primera medida que ordenó, repito, ordenó el fondo al gobierno de Macri, fue echar a Caputo como presidente del Banco Central, porque Caputo estaba facilitando la pérdida de reservas y fuga de divisas. Claro, después asumió Sandler y terminaron haciendo exactamente lo mismo que hacía Caputo, se terminaron fugando las divisas igual. Sí, para evitar poner un control de capitales que terminaron implementando después que se fugaron toda la guita, digamos. Exactamente. Además, me estoy tomando el trabajo de traducirlo a pedido, así que llamo a la solidaridad, si hay alguien que lo tenga traducido, que comunique por Twitter porque es un trabajo imposible. Una de las partes que dice es que en función, evidentemente, nuestro análisis sobre las expectativas de crecimiento de la economía argentina fueron equivocadas. Eso lo llevas a cualquier ámbito del sistema financiero, del mercado de capitales. Es básicamente decir, yo analicé, comprar las acciones de una empresa porque mis expectativas eran que esa empresa el año que viene duplicara su facturación. Resulta que el año siguiente la empresa quiebra. Tu inversión vale cero, por mi error, por un error de asunción de expectativas mías. Acá el fondo, si evidentemente se equivocó en sus análisis y las expectativas fueron equivocadas, ya está diciendo que es responsable, por lo menos, todo el departamento de análisis y de research del Fondo Monetario. Y lo que lo lleva a tener culpabilidad. Más allá de, obviamente, la violación de estatutos y demás, ¿no es cierto? Juan, ¿cómo estás Hernán? Sí, hoy estábamos hablando por mensaje con vos y me recordabas lo de Caputo, ¿no? Que en aquel momento Caputo lo que quería era contener el tipo de cambio porque, en definitiva, lo que estaba pidiendo el fondo era que el tipo de cambio lo imponga el mercado, ¿no? Y Caputo lo trataba de contener para que no se dispare la inflación y no explote la economía. Y de eso el fondo no dice nada, pero ahora me aclarás muy bien lo de la oficina, en el Banco Central, tampoco dice nada. Es como que lo que estaban haciendo las políticas monetarias en el país era el mismo Fondo Monetario Internacional que en este informe, en este expos, no dice absolutamente nada. Recordá vos, si querés, cómo era el tema de Caputo, las subastas de 150 millones en aquel momento, que encima se las llevaban los bancos internacionales. Sí, sí. Es decir, no tuvo la mejor idea para tratar de contener la suba del dólar de ofertar sumas enormes casi al cierre del mercado. Claro, el primer día... Dirigido. Obviamente, claro, bajó el mercado. Después lo esperaban sentado hasta las 3 menos 10 y 3 menos 10. Si él ponía 5 mil, le ponían 10 mil por 10 mil. Y pasaba lo que pasaba. Sí, sí, básico, increíblemente básico. Pero de nuevo, las responsabilidades del macrismo ya están claras. Hasta el mismo FMI la dijo. Ahora el tema es la responsabilidad del fondo monetario. El fondo monetario es corresponsable. No puede hacerse un costado y culpar a desgraciadamente... Bueno, sí, desgraciadamente sí, porque lo pagamos todos. Te puedo hacer la pregunta que me hizo Juan a mí, ¿no? Porque vos fijate que esta evaluación se conoce el mismo día que Marche Preso, que pagamos 1.880 millones. ¿Vos pensás que en términos políticos podemos negociar algo? ¿Podemos por lo menos pedir primero la tasa, la sobretasa, que nos saquen la sobretasa? Segundo, pedir más plazo. Y tal vez, Hernán, ¿podemos pedir o negociar una quita de este crédito tan tremendo? Mirá, lo imagino que lo sabés que en el 2022 no hay un solo mes que no tengamos un desembolso de dólares para pagarle. A partir de enero tenemos todos los meses, marzo un monto mayor. Para mí, hoy estamos al día y hay que sentarse a hablar y no nos pueden apurar. El apuro lo tienen ellos. De nuevo, tuvieron el crédito más largo, más grande, más grande en la historia del fondo. El fondo estaba prácticamente dormido hasta que apareció Argentina, el mismo Melconian lo dice. Y cometieron tantos errores. ¿Sabés, Hernán, que me acuerdo, me atrevo a este diálogo, no me acuerdo, en el año 2004, 2005, cuando el Fondo Monetario, Ann Kruger, llamaba al gobierno argentino, me acuerdo que Néstor, no la atendía, no la atendía, no la atendía. Y como decís vos, negociaba de esa forma hasta que llegó el momento, enero del año 2006. Tomá, la tenés toda junta, pero a mí no me imponés ninguna revisión del artículo cuarto. Argentina cumple con su problema. Recién lo escuchaba al Ministro de Economía. Cada país como soberano tiene que imponer su política económica mirando a la gente, ¿no? Mirando a la gente. Porque recuerdo muy bien, el Ministro de Economía, exministro Dujovne, decía que la Argentina estaba desendeudada en términos de país, en términos de empresa y en términos de las familias. O sea que las familias no debían guita, la familia no estaba hasta las manos con la tarjeta. En el año 2015, realmente lo que generó una política económica apoyada por el Fondo Monetario, no solamente es este envenga de endeudamiento del país, sino que las familias le estén pasando mal y la pobreza que tenemos, ¿no? Dejame, Juan, que en la página 50, que es por la que voy traduciéndolo, habla justamente, es decir, empieza a narrar por qué llegó el Fondo de la Argentina. Que dice que, bueno, que se cortó el crédito privado y desde el 2018 hasta agosto del 2019 creció enormemente de nuevo, que según el matrismo era por la deuda interna que había, que tuvieron que recurrir a dólares, lo cual es una burrada porque deuda en pesos por deuda en dólares cambiaron. Pero el mismo fondo te reconoce que en el periodo 2018-2019, aparte de los desembolsos del fondo, la Argentina se volvió a endeudar con las famosas LEVACs y LELEX y demás, que eran en pesos o en dólares, pero en mercado local, ¿no es cierto? Claro, claro. Recordemos, creo, vos sos conocedor de bancos, ¿no? Recordemos que las LEVACs era para que operen los bancos, después se abrió para que operen las personas físicas y encima los bancos internacionales que venían a hacer la tasa de interés. Digamos, fue un saqueo, fue una timba, fue como dijo el Ministro de Economía Martín Guzmán, una apuesta por no decir timba, ¿no? Fue una timba y cómo nos saquearon a todos los argentinos, ¿eh? Pero si no, no hay reservas. Es decir, ¿cuántas reservas asumió el gobierno Martín Guzmán, perdón, Martín Guzmán, el Ministro de Economía? El pre-PES en el Banco Central. Claro. No, eso me dice, lejos de los 50.000, solamente olvidate el fondo, dejá de afuera la deuda privada, ¿no es cierto? Hernán, como siempre, te agradecemos mucho las explicaciones y el rato que te tomaste. Te mandamos un abrazo grande. No, un abrazo a todos y feliz año. Igualmente. Seguimos nosotros en la hora de Víctor Hugo, breve, breve tanda comercial. Y seguimos con mucho más hasta las 20. Te hacemos compañía en C5N. Seguimos en la hora de Víctor Hugo hasta las 20 horas acá en C5N. Vamos a hablar del dólar, ¿no? Se toma descanso ni siquiera por la fiesta, Juan Enrique. Sí, vos recién decías, Juan, cómo afecta esto del fondo monetario a la gente que nos está mirando, ¿no? Bueno, ahí tenés. 204 pesos el dólar informal. Claro, un mercado reducido, pero marca expectativa, ¿no? El comerciante Wilde que está por vender y empieza a ver esta tensión y dice, bueno, yo no voy a poder reponer la mercadería porque me va a venir con aumento. Y ahí está donde a vos te pega lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional porque esto es una lectura de los mercados respecto a lo que puede pasar en la República Argentina con esta evaluación ex post del Fondo Monetario. Esa es la respuesta, Juan, a lo que vos me decías recién. Che, cómo esto se lleva a la gente. Bueno, ahí está. El argentino y el salario por medio de la República Argentina está en 150, 250, 300 dólares a todo trapo. Claro que la República Argentina es muy barata en términos de salario. Así pega esto de la deuda que generó el gobierno Mauricio Macri en tu bolsillo, en nuestro bolsillo, Juan. Bueno, muy bien, gracias, Juan. Salimos de los temas económicos, nos vamos a meter de lleno en la política. ¿Se viene un pase del Frente de Todos a Juntos por el Cambio? Parece que no. Pero Patricia Bullrich anda con ganas de traer un refuerzo desde el Frente de Todos. Es el famoso abrazo de oso, creo yo, lo que vamos a ver a continuación, porque la ex ministra de Seguridad, actual presidenta del PRO a nivel nacional, quiere incorporarlo a Sergio Berni. Mirá. Si alguien quiere participar de nuestra fuerza y comparte valores, bueno, hay cosas que todavía hay que mirar, ¿no? ¿Qué pasó con Nisman? Hay muchas cosas que hablar. Pero me parece que son conversaciones que uno puede tener. Nosotros hemos sumado... Lo rescatás, del Frente de Todos rescatás a un tipo como Berni. Y bueno, se han sumado, sí. Él te rescata a vos también, siempre. Sí, me parece que él... Él una vez dijo en un corte, no debería contar, pero en un corte de nada personal, Gran López dijo, yo Patricia la quisiera tener siempre en mi equipo. Yo creo que él en tema de seguridad está, digamos, está más... Tiene ideas más similares a las nuestras que al gobierno en el que está. Bueno, este gobierno al final no sabemos muy bien qué idea tiene porque ha hecho como una mezcolanza, ¿no? De Frédéric, Aníbal Fernández, en Santa Fe es otra mezcolanza. Siempre puede ser peor. Mirá, ahí está Patricia Bullrich, que en su momento acusó a Berni de ser uno de los encubridores del supuesto asesinato de Nisman. Patricia Bullrich tiene la hipótesis de que al fiscal lo asesinaron, lo asesinó el gobierno de Cristina Kirchner y lo acusó de encubrir la escena. Pero ahora lo quiere sumar... No sé si es muy posible pasar de pensar que participó de un encubrimiento, de un asesinato, a decir, bueno, que se sube a Juntos por el Cambio. Raro. Sí, es raro, pero no es ilógico lo que quiere hacer Patricia Bullrich. O sea, ellos saben que con la coalición, como está Juntos por el Cambio, no alcanza, ¿no? Y que de alguna manera la pata más floja que hoy tiene Juntos por el Cambio es el peronismo. Porque si uno puede decir, bueno, está Pichetto, ¿no? Lo cierto es que eso como que no terminó de despegar, ¿no? No tracciona mucho. O en su momento, y se lo infló, hicieron sus cosas, fue candidato a vicepresidente, está Diego Crave, pero termina como estando ahí, ¿no? Entonces ellos me parece que van a buscar, por un lado, intentar a lo que en su lógica sería un peronismo más conservador o que exprese a sectores más conservadores, como puede ser en la figura de Berni o en otras figuras, para poder ampliar la coalición de Juntos por el Cambio. Y después, sacando la cuestión electoral aritmética, si hay algo que me preocupa, que es cómo se va normalizando un discurso de mano dura, que ya hemos visto lo que fue en los últimos meses, los casos de violencia institucional, casos de gatillo fácil, o sea, ¿a dónde nos llevan estos discursos? Que aparte no resuelven la inseguridad, a mí me encantaría decirle a Patricia Bullrich, usted, que supuestamente es mano dura, ¿resolvió el conflicto en la Patagonia? ¿Resolvió el conflicto con los...? No resolvió, no solo lo resolviste, sino que lo aumentaste, lo aumentaste con muertos. Entonces, es mentira, eso es un discurso, es una demagogia punitiva que después no tiene asidero en la realidad. ¿Quién salió a responderle a Patricia Bullrich? Es una de las autodenominadas palomas de Juntos por el Cambio. Yo no creo demasiado en esa distinción, porque después, a la hora de levantar la mano, todos votan como halcones. Eso sí, a la hora de declarar, ahí a la dura y a la blanda. María Eugenia Vidal salió a cruzar a Patricia Bullrich en su propuesta, en su objetivo de sumar a Sergio Berni a Juntos por el Cambio. Patricia dejó entrever que Berni no está tan ajeno al espacio, ese tema de rolo, ¿no? Pero, ¿qué pensás vos de Berni? Yo creo que no es una cosa que pueda suceder. ¿Qué pensás vos de eso? Y te despedimos a lo grande, eventualmente. Para mí, Berni, soy un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y quien está en un lugar de ese nivel de responsabilidad tiene que estar convencido del gobierno al que pertenece. Si no, para mí es una falta de coherencia y es insostenible. ¿No está convencido Berni? No lo sé, eso lo tiene que decir él. Lo que digo es, uno es o no es. No puede estar en un lugar cuyas ideas no se comparten. Bueno, ahí está María Eugenia Vidal saliendo a cruzar la propuesta de Patricia Bullrich. También habló Andrés El Cuervo Larroque, referente de la Cámpora, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, y se refirió a esta suerte de... Bueno, estamos en mercado de pases a nivel deportivo, así que vale todo. Larroque también se refirió a la propuesta de Patricia Bullrich. A ver. Patricia Bullrich dijo que lo espera Sergio Berni con las puertas abiertas. Entiendo que es parte del juego de la política tratar de operar sobre nuestro espacio, ¿no? O tratar de generar contradicciones. Y, por otro lado, me parece que a veces quizás ciertas posturas o ciertas expresiones pueden dar pie a ese tipo de confusiones, y en ese sentido me parece que nosotros tenemos que ser siempre claros respecto a qué intereses defendemos, ¿no? Bueno, ahí está Andrés Larroque y finalmente llegó la respuesta de un Sergio Berni que en su momento amagó, sobre todo después de las elecciones primarias, donde el Frente de Todos recibió un duro cachetazo en términos electorales en Buenos Aires. Después terminó recuperando terreno al punto tal de llegar a un empate técnico. 15 diputados cada una de las fuerzas políticas obtuvo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, los días previos a las elecciones generales amagó mucho Sergio Berni con despedirse del Frente de Todos, pero ahora pareciera estar estabilizada la situación. Y Berni directamente ayer respondió al ofrecimiento de Patricia Urrich para sumarse a Juntos por el Cambio. No se pasa a Juntos por el Cambio. Es que no entiendo por qué me debería pasar. No, porque bueno, surgió... ¿A quién qué? Bueno... María Eugenia Vidal, cuando se enteró de esto, ayer estuvo en Todo Noticia, en el programa de Diego Schenkmann, y mire lo que dijo. Para mí, Berni, yo soy un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires y quien está en un lugar de ese nivel de responsabilidad tiene que estar convencido del gobierno al que pertenece. Comparto plenamente lo que dice la diputada Vidal. Soy tan coherente que por eso estoy en el gobierno del doctor Kicillof, porque soy totalmente consciente que los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires no se arreglan como hizo María Eugenia Vidal, con marketing y con plata en publicidad. Se arreglan con soluciones estructurales. Bueno, pareciera alejarse Sergio Berni de la idea, se va a tener que quedar con las ganas Patricia Urrich. Así es, bueno, me parece que fue clara la respuesta de Sergio Berni. Pero creo también en esta idea de lo que decía el Cuervo de la Roca, de cómo se empieza a operar, que tiene un poco lo que decíamos antes, Juan. Se va a empezar a operar en el espacio del Frente de Todos y también me parece que sectores del Establishment y sobre todo Juntos por el Cambio, Clarín, van a empezar a operar mucho también con lo que es el factor randazo, que si bien no hizo una gran elección, lo cierto es que no deja de ser algo siempre tentador tener otro espacio que le dispute votos al Frente de Todos. Me parece que va a haber como una estrategia doble. Por un lado, lo que se pueda operar dentro del Frente de Todos, con segunda, tercera, cuarta línea, y por otro lado lo que se pueda operar por fuera y eso también evidencia el fracaso de lo que fue Pichetto o lo que fue las tendencias peronistas dentro del Juntos por el Cambio, que lo cierto no lograron ser hoy un espacio que convoque. Claro, bueno, habrá que ver. Tensó la cuerda de alguna forma Sergio Berni en los días previos. De hecho, constantemente se diferencia el presidente Alberto Fernández. No se quiere nada, no es ninguna novedad, no estoy revelando absolutamente nada novedoso en este sentido, pero da la impresión que el resultado de las elecciones generales, la recuperación del terreno del Frente de Todos, tal vez la posibilidad de disputar política a través de las primarias, como habilitó el presidente, son algunas de las cuestiones que hicieron que Berni se mantuviera con los pies dentro del plato. Sí, yo también si fuera Berni me preguntaría por qué alguien del otro espacio me está convocando. ¿Qué dije yo para que Patricia Urich se sienta seducida? Exactamente, me parece que hay algo que tiene que ver con esto que vos decías, muchas veces los ataques bastante irresponsables de Berni hacia el presidente, en realidad no terminan afectando al presidente, terminan afectando a la coalición en su conjunto. Entonces me parece que ahí hay que tener en cuenta, y a veces, recordemos que Berni ha atacado también en su momento a los organismos de derechos humanos, después se disculpó, ha justificado accionarios violentos de las policías, después se disculpó. Lo que me parece es que muchas veces esa idea, eso de coquetear permanentemente con el discurso de mano dura de la derecha, bueno, tiene también sus consecuencias. Sí, sí, absolutamente. Bueno, de hecho Patricia Urich, ahí lo dice, pareciera que nuestras ideas, sus ideas son más cercanas a las nuestras que a las del propio Frente de Todos. Es un poco lo que vos decías, es para preguntarse por qué Patricia Urich se siente seducida por la propuesta o por las ideas en este sentido expresadas por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Salimos, en realidad nos quedamos en la política y también en temas económicos, porque se viene el acuerdo, el consenso fiscal, el gobierno buscará un acuerdo con todas las provincias para reformular algunas cuestiones impositivas, y rápidamente no tardó demasiado, por eso yo siempre vuelvo a insistir con el mismo concepto. Serán algunos palomas, serán a la blanda a la hora de declarar, pero el comportamiento, al final del día, cuando se ven los pingos en la cancha, como se dice habitualmente, son todos halcones. Rápidamente la ciudad de Buenos Aires salió a rechazar la posibilidad de hacer un consenso fiscal, se va a discutir en los próximos días, Horacio Rodríguez Larreta hoy ya salió a decir de ninguna manera en la ciudad no vamos a subir impuestos, el jefe de gobierno porteño se opuso a la propuesta que impulsa la Casa Rosada y busca avanzar con los gobernadores. Es el mismo Horacio Rodríguez Larreta que esta semana se reunió con los gobernadores de su espacio, de Juntos por el Cambio, con Rodolfo Suárez de Mendoza, con Gerardo Morales de Jujuy, con Gustavo Valdés de Corrientes, y que pidió que se enviara nuevamente el presupuesto, el mismo presupuesto que sus diputados votaron en contra hace una semana. Por primera vez en democracia se votó en contra de un presupuesto, y es el mismo Horacio Rodríguez Larreta que dice el presupuesto era invotable porque tiene números mágicos, porque la inflación, porque la proyección inflacionaria, y resulta que cuando vas a ver el presupuesto aprobado en la legislatura porteña, utilizó la misma pauta que a nivel nacional, y ahí votaron a favor de los números mágicos, digamos, 33% de inflación, un dólar a 131 pesos en el oficial, es decir, para hacer un presupuesto en la ciudad de Buenos Aires utiliza las mismas variables que rechazan por ficticios a nivel nacional. Sí, dejame decirte tres cositas breves. La primera es, comparto 100% con vos, Juan, que es absolutamente una mentira, una falacia, eso de que existe un ala blanda y un ala de duda, cambiemos. Digo, es dos caras de una misma moneda, lo viene haciendo el PRO desde que gobierna la ciudad de Buenos Aires, o sea, muestran dos caras de una misma moneda, una misma elite, pero que en realidad los proyectos son los mismos. Segunda cuestión, que la ciudad de Buenos Aires no aumentó impuestos, eso es mentira, es decir, cuando surgió ahora aumentó, y también hay que decir que la ciudad de Buenos Aires, teniendo superávit fiscal en plena pandemia, no dio un IFE para los comerciantes, no dio una ayuda económica para las pymes en la ciudad. Y tercera cuestión, no aumenta impuestos, además que dijimos que es mentira, pero reduce presupuesto. Esta es la ciudad con uno de los principales superávit de América Latina y tiene más presupuesto en publicidad y en marketing que en educación. En educación se redujo a seis puntos en los últimos años. Y ni hablar si comparás presupuestos sin desmerecer ninguna de las partidas de la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando vas a ver que el presupuesto para tapar baches, hacer pavimento y poner macetas es más alto que el presupuesto de Quilmes, La Matanza, Loma de Zamora y muchísimos municipios del Conurbano con una cantidad de habitantes impresionante, bueno, ahí te das cuenta que algo funciona mal en el reparto de la torta de la Argentina. Es así. Salió a contestarle Silvina Bataki, funcionaria del Ministerio del Interior, ex ministra de Hacienda de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, y dijo, nosotros no promovemos ningún aumento de impuestos a través, insisto, del consenso fiscal, una de las discusiones que se viene la semana que viene. Se trata de ratificar las alicuotas en máximas vigentes en 2019, 2020 y 2021, y de que las provincias tengan la potestad tributaria. Volvemos a darle autonomía política a las provincias para que ellas decidan, en función de sus intereses, si aumentan o no. Está bien lo que aclara Bataki, sobre todo para que después la reta lo diga, porque se firmó el consenso fiscal estoy obligado a aumentar. No, si no querés aumentar, no aumentás. Ellos, por el gobierno porteño, son los que efectivamente están aumentando impuestos. Eso es lo que tienen que saber todos los ciudadanos de la ciudad. Ellos aumentaron a través de su presupuesto y leyes impositivas, 52% de la VL, las patentes, más la creación que habían tenido de un nuevo impuesto el año pasado, más el impuesto a los servicios financieros, dice Silvina Batakis y me está esperando Juan Enrique con los no aumentos impositivos de Horacio Rodríguez Larreta, seguro, ¿o no? Te estoy esperando con lo que decía Silvina Batakis, que estaba muy acertada. Pero primero te quiero mostrar, la ciudad es carísima, es carísima, y los que se pronunciaban, viste, se pronunciaban en la campaña, sobre todo en bajar los impuestos, porque había un pronunciamiento que era... ¿Firmaron un acuerdo para... Claro, hay un video, está todo... Ahora, pasaron las elecciones y se vino con todo el presupuesto, y ahora en enero vienen las audiencias públicas. Vamos a repasar rápidamente, el impuesto que decía ahí Silvina Batakis es el 1,2% si vos consumís con la tarjeta en la ciudad de Buenos Aires. Si vos vivís en la ciudad y tenés tarjeta de crédito, cada consumo, el 1,2% está en el presupuesto. Ahí no dijeron nada, consumo. ¿Te suena impuesto a los consumos? Es a las mayorías, es al pueblo, es a la mayoría popular, es un impuesto totalmente regresivo. Ahora mirá, tenemos, vamos a empezar, 44% en ABL. Claro, siempre un poquito más arriba de la inflación. Todos los años aumenta en este nivel. ¿Vos querés bajar la inflación en la ciudad? No, apoyás. Ahora mirá esto, Juan, peaje, 45%. ¿Sabés qué? El 50% de lo recaudado en peajes es para obra de infraestructura en la ciudad. ¿Qué culpa tiene el que vive en el conurbano cuando pasa por un peaje en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, paga un impuestazo en la ciudad, porque el peaje, con todas las obras ya hechas, es nada más ni nada menos un impuesto. Acá te puse 215 pesos, la Ilia, carísima. Carísima. ¿Sabés cuánto aumentó la Ilia del 2008? Un 10.000%. Sí, sí, escuchá bien. 10.000%. Y no me hagas hablar de las fotopultas de la Ilia. Bueno, BTB. BTB. 50%. Pagá 2.023 pesos, 4.023. 2.423. Esto es otro impuesto. ¿Vas a decir que esto no es un impuesto? Es fin recaudatorio. Y sigamos un poquito más, si querés, parquímetro. Sí, claro. Parquímetro. Ah, te quería recordar, el año pasado en peajes, durante la pandemia, no hubo aumentos y no se cobraron en algún momento. Pero durante el 2021 aumentó un 94%. No, 94% y ahora se viene el 45%. Bueno, parquímetro acá tenés, ¿no? 50%, que ya sabés muy bien, de 30 pesos a 45 mangos. Y hay algo peor respecto de los parquímetros. Y es que van a agregar, están agregando parquímetros en absolutamente toda la ciudad de Buenos Aires. No va a haber prácticamente lugar para estacionar en la calle libremente en la ciudad. Digo, porque en muchos aspectos el gobierno de la ciudad ahora finge ser libertad. Claro, aumentaron el espacio, claro, claro. Y están poniendo más grúas, más playas de infractores y 18.000 parquímetros más. También es una forma de, bueno, recaudar, recaudar. Y recaudar, pese a esto, volvemos sobre lo mismo, ¿no? La diferencia entre el discurso y los hechos. Y en esto tienen mucha razón los libertarios, increíblemente, que le dice Horacio Rodríguez Larreta. La jugás discursivamente, libertarios, seduciendo al espacio liberal y demás. Y no hiciste más que poner y aumentar impuestos en toda tu gestión. Y a nivel nacional, en buena parte, también. Como decías vos, la desigualdad, por ejemplo, con la matanza. Cantidad de habitantes y superficie y presupuesto, ¿no? La desigualdad en limítrofe, ¿no? La matanza, e insisto, ¿no? Es pronunciarse en bajar los impuestos, ganar las elecciones y al otro día presentar presupuesto y ya prepararse para enero para audiencias públicas no vinculantes, claro, no vinculantes. Marche preso, los aumentos se vienen. Gracias, Juan. Nos vamos ya mismo a charlar con el diputado nacional, Marcelo Casareto. Marcelo, muy buenas tardes. Juana Morinto, el equipo de C5N, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gran saludo a ustedes acá desde Entre Ríos. Gracias por atendernos y por tomarte un rato. Bueno, hablaba recién del consenso fiscal y un Horacio Rodríguez Larreta que rápidamente, otra vez, vuelve a pronunciarse en contra. Da la impresión ya que cualquier propuesta del gobierno, ¿no? Sí, en estas semanas hemos discutido bastantes temas de relevancia para la Argentina. La Argentina, tratamos el presupuesto nacional para el año que viene y finalmente fue rechazado por los diputados que representan a Juntos por el Cambio. Es la primera vez que esto ocurre en la historia argentina. Después tratamos el impuesto sobre los bienes personales. Lo decimos una reforma progresiva, tratando de cuidar de que 600.000 argentinos paguen menos impuesto a los bienes personales y en todo caso seamos más intensos con 14.000 de altos patrimonios. Nuevamente tuvimos el voto contrario de Juntos por el Cambio y ahora el presidente está hablando con los gobernadores acerca de este consenso fiscal que año a año se tiene que ir prorrogando y nuevamente vemos que Rodríguez Larreta y quienes representan a Juntos por el Cambio han salido en contra. Pero es importante que se ponga el contexto, Juan, de qué es el consenso fiscal y cuándo se firmó. Se firmó en 2017 en un contexto donde el gobierno nacional promovía el endeudamiento masivo de la Argentina y el endeudamiento masivo de las provincias argentinas. Eso ocurrió fin de 2017 y siguió de esta manera hasta abril de 2018 cuando se le cortó el financiamiento al gobierno nacional y finalmente hubo que recurrir al Fondo Monetario Internacional con la deuda de 45.000 millones de dólares que ahora estamos negociando. Entonces se promovía que las provincias tenían que bajar los impuestos y tenían que endeudarse. Claramente ese modelo fracasó por eso el consenso fiscal año tras año va suspendiendo aquellos conceptos de ese consenso fiscal para que las provincias mantengan sus potestades tributarias, no se desfinancien y no se endeuden. Marcelo, en este sentido esta semana también hubo una discusión muy fuerte por bienes personales. De hecho, estamos asistiendo a una suerte de cacería sobre los tres diputados de Juntos por el Cambio que le impidieron a la oposición alzarse en la votación y modificar a su gusto el proyecto o aprobarlo como venía del Senado. Contanos un poco al respecto porque se está instalando esto de un nuevo impuestazo sobre los bienes personales y la verdad es que la base termina subiendo de 2 a 6 millones de pesos y que entiendo, vos me corregirás, es un grupo muy reducido el que va a pasar a pagar un poco más, ¿no? Bueno, nosotros en este año hemos bajado la carga tributaria en materia de impuestos a las ganancias sobre trabajadores y sobre jubilados con el aumento del mínimo no imponible primero de 75 a 150 mil luego a 175 mil y luego la actualización a partir de la evolución del RICTE también bajamos en lo que hace al monotributo y mantuvimos durante seis meses los valores de diciembre del año pasado también bajamos impuestos a las ganancias para las pymes que pagaban el 30% lo bajamos al 25% y en este caso le estamos bajando la carga impositiva de bienes personales a 600 mil argentinos de clase media porque estamos subiendo el mínimo no imponible de 2 millones a 6 millones de pesos y estamos subiendo el valor de la casa habitación de 18 millones a 30 millones de pesos o sea que claramente beneficia a la clase media argentina pero ¿qué pasa? de esta manera podemos llegar a afectar a las finanzas de los estados nacionales provinciales o municipales y por eso es que hicimos un impuesto progresivo aquellos patrimonios de más de 100 millones de pesos van a pagar el 1,5 aquellos patrimonios de más de 300 millones de pesos el 1,75 de aquellos bienes en el exterior hasta el 2,25 que se reduce si repatrian el capital o sea que es una reforma de un impuesto que lo hacemos bien progresivo beneficiamos la clase media y tocamos los sectores más concentrados pero lo que ocurrió Juan es que ellos fueron a la sesión esperando otra cosa fueron por lana y salieron esquilados porque en definitiva ellos representan a los sectores del poder económico más concentrado y ellos iban a esta ley sobre la base de financiar a los estados entonces finalmente no reunieron el quórum tenían 125 diputados y necesitaban 129 entramos nosotros y finalmente por un solo voto ganamos preimpusimos la posición hoy está tratando el tema el senado en comisión ya dictaminaron y la semana que viene lo harán ley para que sea ley finalmente antes del fin de año y se pueda aplicar para el próximo ejercicio Marcelo te hago la última yo contaba recién que Horacio Rodríguez Larreta junto a gobernadores radicales de Juntos por el Cambio Suárez Morales Valdés se juntaron esta semana haciendo una suerte de contracumbre a la reunión del presidente con los gobernadores del Frente de Todos y Espacios Provinciales y pidieron que se vuelva a mandar el presupuesto de alguna manera dándose cuenta o percibiendo que claramente quedan en una posición de desventaja respecto de una sanción de un presupuesto fijo que tiene pautas claras que tiene todo el plan plurianual de obras públicas ya fijado y demás ¿hay posibilidades de que esto suceda o el tren del presupuesto ya pasó con la votación en contra de la posición de la semana pasada? Bueno nosotros discutimos en comisión el presupuesto lunes, martes y miércoles la semana pasada 8, 10, 12 horas por día estuvimos en una sesión jueves y viernes en la cual estuvimos 20 horas de sesión y finalmente admitimos pasar un cuarto intermedio para seguirlo discutiendo esta semana y hacer alguna corrección en caso de que fuera necesario pero ahí la oposición de Juntos por el Cambio y algunos otros bloques decidieron el rechazo al presupuesto nacional nunca en la historia de la Argentina se rechazó un presupuesto nunca entonces hay una irresponsabilidad muy grande porque finalmente después empezaron a recalcular y el espacio de Carrió dijo que no había sido la mejor actitud Gerardo Morales que es gobernador de Jujuy y el presidente del radicalismo también reconoció la equivocación y poco a poco se van dando cuenta como vos decías en la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio se dan cuenta de la total irresponsabilidad en la que ocurrieron ustedes lo mencionaban recién las pautas del presupuesto de la ciudad autónoma de Buenos Aires de Rodríguez Larreta son las mismas pautas del presupuesto nacional en términos de crecimiento económico y de inflación ellos hubieran podido abstenerse de votar por ejemplo acá en Entre Ríos se trató el presupuesto de esta semana y Juntos por el Cambio decidió no acompañar pero se obtuvo de votar para no obstruir que la mayoría pudiera sancionarlo pero se dieron vuelta los diputados de Larreta y los Juntos por el Cambio de todo el país y fueron al Congreso Nacional con una oposición totalmente irresponsable para rechazarlo así que el presidente por estos días va a estar firmando el decreto por el cual prorroga el presupuesto actual para el año que viene yo entiendo de que ya no hay posibilidad de tratamiento del presupuesto así que nos tocará manejar la administración por el presupuesto de este año más o menos las modificaciones que se pueden hacer con la vida del decreto bien bueno clarísimo Marcelo muchas gracias un abrazo grande y felices fiestas muchas gracias un saludo acá de Entera Río hasta luego era Marcelo Casaletto diputado nacional nosotros tenemos alerta en C5N novedades judiciales de Entera Río y el saludo y el saludo de Entera Río Esa alerta en C5N, novedades judiciales En el juicio de vialidad del presidente Alberto Fernández El ministro de seguridad Aníbal Fernández El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa El procurador del Tesoro Carlos Zanini Y el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina Fueron llamados a declarar en el juicio de vialidad Insistimos como testigos de este juicio Se lleva adelante pedidos por la defensa de la vicepresidenta De la Nación, estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner Ya tienen fecha estas declaraciones como testigos Zanini y Abal Medina declararán el 1 de febrero de 2022 A las 14.30 y 15.30 horas respectivamente Sergio Massa y Jorge Capitanich El gobernador de Chaco también citado como testigo El próximo 7 de febrero del 2022 A las 10.30 y 11.30 horas respectivamente Y Alberto Ángel Fernández, el presidente de la Nación Y el ministro de seguridad Aníbal Domingo Fernández El día 8 de febrero a las 9.30 y 11 horas respectivamente Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa y Carlos Zanini Entonces citados como testigos propuestos por la defensa de Cristina Kirchner En el juicio de vialidad para los primeros días de febrero Otra de las tantas, tantas causas que por ahora en instancia de juicio oral Por las declaraciones de los testigos Se viene cayendo a pedazos La acusación montada por supuesto Cuando no por los funcionarios de Mauricio Macri Nosotros volvemos a meternos en temas sanitarios Reiteramos 13.456 Es la cantidad total de casos efectivizados en el día de hoy Con más de 117.000 testeos En la ciudad de Buenos Aires como podrán ver en nuestro graf 2.426 casos Más de 4.000 en la provincia de Buenos Aires Más de 4.000 en Córdoba 559 en Santa Fe Por suerte no estamos hablando de un incremento en la cantidad de fallecidos Por ahora habrá que ver la fotografía Dentro de algunas semanas 15 fallecidos reportados en el día de hoy Y nos vamos ya mismo al Hospital Álvarez Con Pablo Mecina Porque siguen las filas de testeos para hisoparse Es impresionante como de una semana a la otra La ciudad de Buenos Aires También en Córdoba También en la provincia de Buenos Aires Bueno, los centros de testeos Se han visto completamente desbordados Y como siempre decimos Nuestro salud y nuestro reconocimiento Por supuesto al personal de salud Que no ha bajado la guardia En ningún momento de la pandemia Pablo Mecina Contanos cómo está la situación Allí en el barrio de Flores En el Hospital Álvarez Pablo, ¿nos escuchás? Bueno, estamos con algún problema técnico Ahora en instantes vamos a estar regresando Allí con Pablo Mecina Desde el Hospital Álvarez La necesidad de reiterar Levantar un poquito la guardia Respecto a los cuidados Es lo más lógico Todos entendemos Que hayamos aflojado un poquito Tal vez en los cuidados Producto de una situación sanitaria Que lo permitía Pero bueno, ahora frente a esta Circulación del virus tan alta Con este crecimiento exponencial De casos que estamos viendo Bueno, la necesidad de reiterar ¿No? Volvamos al barrijo Volvamos al lavado de manos frecuentes A ventilar los lugares Donde nos encontramos con gente Y demás Y de esta forma vamos a tratar De cuidarnos nosotros Y de cuidar al resto De eso se trata también De cuidados colectivos Por eso también insistimos Tanto en la necesidad De la implementación De un pase sanitario ¿No? Y de Bueno, de que todos y todas Estemos vacunados Completo lo antes posible Breve tanda Dos minutitos Y seguimos con más Bueno, y siguen Nuevamente Con el incremento de casos Han regresado Los antitodo ¿No? Cualquier tipo de medida Que tienda al cuidado colectivo Bueno, rápidamente La política O un sector Mejor dicho De la política Va a intentar hacer eso Política Más que atender La cuestión sanitaria Estamos viviendo Un récord de contagios Para la época del año En la que nos encontramos Más de 13.000 contagios En el día de hoy ¿No? Sí, 13.456 contagios En las últimas 24 horas E increíblemente Y con un timing Realmente envidiable Para hacer este tipo de cosas Diputados Nacionales De la oposición Salieron a Protestar Contra El pase sanitario Con algunas fallas Bastante Bastante notorias En el propio comunicado Que lleva la firma De Javier Milei De José Luis Espert De Gerardo Milman De Fernando Iglesias Entre tantos Tantos otros Vamos a ver De qué se trata El comunicado Firmado Insisto Por diputados Nacionales Ante la Inminente Bueno, yo decía Inminente Inminente E injustificada Aplicación De la medida Conocida como Pase sanitario Dice Inquirir, controlar Aterrorizar Y discriminar Son prácticas Regresivistas Que no fueron aplicadas En ningún periodo Democrático Y mucho menos Cuando hubo situaciones De emergencia Sanitarias Reales Es necesario decir Que el pase sanitario Lo que se conoce Como pase verde Se está aplicando En los países De Europa Que ellos mismos Muchas veces citan Y elogian Como países Normales Cuando los utilizan Como ejemplos Para bastardear Lo que es La Argentina Bueno, por supuesto Los diputados Nacionales Aquí firmantes Rechazamos La instauración De un sistema De control De acceso A cualquier ámbito Público Dispuesto Por el Estado Pase sanitario U otra denominación Que se le diera Cuando no Bueno, también Se expresó Patricia Bullrich Otra de Las referentes Bueno, ahí están Las firmas De las que yo Hablaba recién Francisco Sánchez Victoria Villarruel Del partido De Javier Milei El propio Milei Expert Píparo Matías Tasseta Y demás Y Patricia Bullrich Dijo en las redes sociales No se la iba a perder ¿No? Estuvo contra Las medidas restrictivas Estuvo contra Toda medida De cuidado De cuidado Se manifestó Que ir a vacunar Casa por casa Casa por casa Bueno, a ver Juan Me parece que Como decías Esto viene De una seguidilla ¿No? Recordemos en su momento Cuando habían sacado Intelectuales De Juntos por el Cambio La idea de infectadura Cuando después Se acusaron De terrorismo sanitario Al gobierno De Alberto Y Cristina Cuando hablaron Que incluso Era peor Que la época De los carapintadas ¿No? Ahora esto Lo que a uno le preocupa Es que no es Una cuestión Bizarra Marginal ¿No? Digo Sino que estamos teniendo Que es un fenómeno global En Estados Unidos El 30% Estamos hablando De millones de personas Han decidido No vacunarse Entonces Si uno tuviera que decir Que ha pasado Con la pandemia Bueno Han crecido mucho Las tendencias Antipolíticas Han crecido mucho Las tendencias Anticientíficas ¿No? Lo que a veces Llamamos como Una suerte De terraplanismo ¿No? Donde ya No importa La frontera Entre la verdad Y la mentira Se fue cada vez Dilucionando más ¿No? Vivimos también Una época De posverdad O de infodemia Esto quiere decir Que todo esto Que están haciendo No hace más Que retroalimentar Lo que van a hacer Las fake news Lo que va a hacer La infodemia Y vos me decís Bueno, pero ¿y por qué lo hacen? Porque en su momento Te acordás que eran Es una estructura Que se construyen Falsas dicotomías Ahora que en un momento Era economía o salud Si vos querías priorizar La salud Estabas en contra de la economía ¿Por qué? Si quiero priorizar la salud Que estoy en contra de la economía Después era libertad O autoritarismo ¿No? O sea, te acordás Que era O populismo Y versus república O sea, permanentemente Te ponen En una escala De valores Que es absolutamente Falás Porque justamente No hay nada Más rebelde Por decirlo de una manera Que cuidarse En este momento ¿No? Y me parece Que en ese marco Lo que uno tiene Que tener en cuenta De lo que está haciendo Esta campaña Que va a seguir Ahora vos me decís Bueno, ¿y por qué se hace? Bueno, yo creo Que lo que se hace Que es muy peligroso Es que se está utilizando A ver, el COVID El COVID tuvo impacto Sanitario Tuvo impacto económico Lo hemos charlado Muchas veces Pero también tuvo Un impacto psicológico Y sociológico En nuestras sociedades ¿No? Sí, claro Profundísimo ¿No? Profundísimo Incluso más Muchos textos te hablan Que más Que incluso Que las guerras mundiales Otras situaciones Traumáticas Entonces A una sociedad Que está angustiada Que tiene malestar Que tiene miedo Bueno, encuentran una beta Para explotar Encontran una beta Para esas emociones ¿No? Acá aparece la lógica Durán Barbiana ¿No? Agarrar esas emociones Y transformarle Y buscarle un enemigo Entonces hay que buscarlo Que no puedo ganar En términos de argumentos Lo tengo que apelar A una emoción Y decirte Bueno, mira Acá está el enemigo ¿Y quién es el enemigo? El enemigo no es El mercado O los que se quisieron Quedar los diez más ricos Los diez por ciento más ricos Que se quisieron quedar Con toda la vacuna El enemigo es el Estado El enemigo es la salud pública O sea, el enemigo Es el que te está Dando de cuidar Paradójicamente Sí, y además esto ¿No? Esto que yo marcaba recién Siempre frente a toda medida Que se implementaba A nivel sanitario Hubo oposiciones Y no voy a decir Que el gobierno No cometió errores El gobierno cometió Decenas de errores En el manejo de la pandemia Como ha ocurrido En todo el mundo Indudablemente Y hasta en algunos casos Peores Que en otras situaciones Ahora bien Por ejemplo Cuando vos hablás De la vacunación Y estadísticamente Estás mostrando Que ha funcionado Que es La puerta de salida Que tenemos A una situación Tan angustiante Que se ha cobrado La vida De más de 115 mil Compatriotas En el país Hay ciertos límites Y acá no No han Reconocido Ninguno de esos límites Digamos Acá hubo Denuncias Por supuestas coimas Que nunca se aclararon Y pasan de largo Como si nada Y nadie le pasa La factura A Patricia Bullrich De decir Semejante barbaridad Y hay mucha gente Que no se ha vacunado Y que hoy Está sin vacunarse Expuesta Al virus Suspece a que las estadísticas Están mostrando Que no hay nada más efectivo Que la vacunación Pero para entender De qué estoy hablando Vamos a ver A los referentes opositores Oponiéndose A toda medida De cuidado Esto es Las 24 horas del día En prácticamente Todos los medios de comunicación Lo del pase sanitario Es una medida Injustificada La Argentina No tiene un problema De vacunación Si la idea es Forzar a la gente A vacunarse Lo que hay que hacer En realidad Es confiar en la gente Poner mayor cantidad De vacunas Mejor Mejores lugares Donde la gente Se pueda vacunar Libremente Se está avanzando Contra las libertades Individuales Y estamos poniendo En riesgo La convivencia En libertad Esto es muy grave Lo que acabamos De escuchar Es decir Esto es una medida Propia de un Inicio de un Régimen totalitario ¿Y sobre la vacuna Obligatoria Que pensás? No estoy a favor De nada que sea Obligatorio Tiene que ser libre Tiene que ser Tu libre elección El método Que se lo atrasa Es un método Soviético De control Ahora va a ser El pase sanitario Después te tuvo Encerrado Y si te podría Haber tenido Encerrado Hasta el día De las elecciones Te tenían Encerrado Bueno ahí está Y en el medio De los datos Estadísticos Yo decía recién 6 de cada 10 Personas está internada Lamentablemente En terapia intensiva Hoy Producto de COVID No tiene el esquema De vacunación completo Pese a que es El 17% De la Argentina El que no ha Completado su esquema De vacunación O no lo ha Siquiera Iniciado Bueno 6 de cada 10 Internados Son personas Que no han Completado su esquema De vacunación Podría mostrarte Cómo funcionan Al extremo Las vacunas En un altísimo Grado de eficacia Sobre todo Para evitar La muerte El cuadro grave Y el fallecimiento De una persona Y en lugar de Adherir A las cuestiones Estadísticas Y decir bueno Ayudemos Como sea A que la gente Se vacune Insisto Hay experiencias En muchísimos países De Europa Donde ha funcionado Muy bien Esta suerte De pase verde Para ingresar A distintos tipos De eventos Y demás Donde se ha fomentado Sobre todo Apunta a las personas Que tal vez No se han vacunado Más por vagancia Que por cuestiones De ideología Aunque es una cuestión Científica No, pero aparte Juan Sabés que Lo que me preocupa A mí A ver Siempre el neoliberalismo Enarbolú Enarbolú Una filosofía Individualista Pero Era como un individualismo Donde había ciertos límites Donde bueno Está bien Vos eras individualista Podés estar de acuerdo Pero tenía más que ver En el campo De la ética Y los valores El tema es que ahora Esto ya es como Un individualismo Tan extremo Que no es solo Solo me fijo en mí Tengo una actitud Narcisista Sino que estoy dispuesto A lo mío A costa De hacerte daño a vos Entonces Eso Si es preocupante Porque ese individualismo Se vuelve agresivo Es decir Es un individualismo Que se acosta del otro O de la otra persona Es un individualismo Que lo que busca No es reivindicar al individuo Sino lo que busca Es romper cualquier Lazo De solidaridad social Porque Una de las cosas Que también Nos lleva a la pandemia En la adversidad Lo que es clave Es la idea de comunidad Esta idea de solidaridad Vos decías Bueno El que no fue por vagancia Que haya una sociedad Que lo esté convocando Le esté diciendo Andá Tenés que ir Es para cuidar a tus viejos Para cuidar a tus abuelos Si vos tenés una sociedad Que lo que hace No es convocarte a eso Que lo que te dice Y a quien te convoca a eso Te lo trata autoritario Lo que se va haciendo Es invierten Los roles Se va invirtiendo Y se van banalizando Las palabras Y me parece Que también hay un segundo punto Que me preocupa mucho Es que esto se lo plantea Por ejemplo En el caso de Milley Que recién lo veíamos Como si fuese una épica rebelde Y además Gente que estaba Completamente en contra De la vacunación Y cuando tuvo que ir A dar charlas A Estados Unidos A Estados Unidos Se vacunó No tuvo ningún problema Vacunase Hasta ahí duro Yo lo que diría Juan Si vos querés ser rebelde Bueno Seamos rebelde de verdad Veamos quienes son los tipos Que se beneficiaron En el esquema De perdedores y ganadores Con la vacuna Seamos rebeldes Con los poderes concentrados Que hicieron De esta tragedia Un negocio No ser rebelde Contra el que está convocando Para que el pibe Se vaya a vacunar Para poder Frenar la escalada De contagios Absolutamente Escalada de contagios Que me está preocupando Y mucho Al continente europeo Sobre todo A partir de la llegada De la variante Omicron Impresionante suba En la cantidad de casos En muchísimos países Alerta por la variante Omicron Primero Fue en Sudáfrica Una curva exponencial Un crecimiento exponencial En la cantidad de casos Allí Ahora se ha estabilizado Y comenzó A descender Pero hay otros países Sobre todo en Europa Que empiezan a verse Complicados Que empiezan a preocuparse Por la enorme cantidad De contagios Es el caso De Reino Unido Mirá la cantidad De casos reportados En Reino Unido En las últimas 24 horas Casi casi 120.000 Contagios Obviamente Las condiciones climáticas Favorecen mucho más La propagación del virus En este momento En Europa Y es necesario Mirar Siempre decimos lo mismo Contamos con el diario Del lunes El diario del lunes Es la foto Que estamos viendo En Europa No paran En Europa Los gobiernos De los distintos países De convocar Y de fomentar El plan de vacunación A como dé lugar Para garantizar Que la gente No deje la vida Sobre todo En esta pandemia Que tanta Tanta angustia Nos ha traído Vamos a charlar Con Marcelo Justo Es periodista Está en Reino Unido Y tiene la amabilidad De atendernos Marcelo Muy buenas tardes Juana Morín En C5N Te saluda ¿Cómo andás? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo andás? Bien Bueno Preocupado por la fotografía Que nos muestra hoy Reino Unido Casi casi 120.000 casos ¿Y qué medidas Se están analizando O se han implementado De cara a las fiestas? Bueno Ya ayer Se pasó Esa barrera psicológica De los 100.000 casos Y entre ayer y hoy Aumentaron prácticamente 20.000 casos De manera que Esa es la Esa es la Digamos La película Que estamos viendo En las últimas semanas Que ya Desde la semana pasada Había 90.000 casos Y bueno Ahora ya estamos En 100.000 120.000 Y lo que Digamos Lo que están Aprendiendo Los epidemiólogos Que a este ritmo Evidentemente No va a haber Un sistema Que aguante Con las medidas Bastante Livianas Que ha anunciado Hasta ahora El gobierno De Boris Johnson Si se la compara Por lo menos Con las medidas Que se han anunciado En otros países europeos Como ser Holanda Como ser Bélgica Como ser Alemania ¿En qué constan Las medidas? Perdón Marcelo Bueno Ha habido Ahora Digamos Hubo una votación En la cual El gobierno Tuvo que contar Con el apoyo De la oposición Es decir Del laborismo Etcétera Y con la rebelión De su propio partido Del partido conservador Más de 100 diputados Se rebelaron Debido precisamente A la oposición Que tenían A que el Estado Se entrometiera En la vida individual En las libertades individuales Eran Son Es el ala Más libertaria Del partido conservador Y estas medidas Consistían En realidad En este Bueno Que se usara El barbijo Obligatoriamente En el transporte Público Y que Hubiera Unos Pases Para entrar A ciertos Tipos de eventos Por ejemplo Para ir a A discotecas Para ir a Eventos En donde hubiera Más de 500 personas Cuando están A puertas cerradas Cuando están A puertas abiertas A eventos Caen más de 4.000 personas Por eso todavía Se puede ver En los partidos De fútbol De Inglaterra Se puede ver Mucha gente Que va Porque esa gente Tiene el pase Que los habilita A ir Porque tienen Las dos vacunaciones Y en muchos casos También tienen El refuerzo Entonces Esas son Como las condiciones Básicas Que impuso El gobierno Hace dos semanas Con esta rebelión Interna Que tuvo que enfrentar Del partido Conservador Pero en realidad Lo que le están Pidiendo los epidemios Es que vaya Mucho más allá Y por el momento El gobierno Esta misma semana Anunció que no lo iba a hacer Que las navidades Iban a ser tal Con estas medidas Y sin ninguna otra Medida de restricción social Sin medidas Como por ejemplo La que si se aplicaron Se están aplicando En Gales O se están aplicando En Escocia Que es por ejemplo Poner límites A reuniones Que no sean De más de seis personas Acá lo que hay En Inglaterra Son recomendaciones Recomendaciones De que bueno De que es mejor Que no se junte Mucha gente Que es mejor Que la gente Que se junte Para las navidades La navidad Que se festeja En un almuerzo El sábado Que dura todo el día Y que generalmente Junta a gente De la familia Que está desperdigada Por todo el país De manera que Ahora lo que está sucediendo Mucho es que Algunos de esos miembros Son o antivacunas O se han contagiado Y por lo tanto Estas reuniones Se están disolviendo Y se están empezando A aparecer Reuniones fragmentadas Respecto a lo que son Otras navidades Y esta es la segunda navidad Y como decías antes Coincide además Con el invierno Con lo cual La situación se hace Como mucho más Apremiante Claro Marcelo ¿Qué tal? Te saluda Nahuel Sosa Te quería hacer una pregunta Si podías profundizar Un poquito en Está habiendo reacciones En contra O sea Lo que acá por ejemplo Recién analizábamos Que muchos sectores De la oposición Se iban a cuestionar Al gobierno Porque era implementar Un pase sanitario Diciendo que era Autoritarismo Que era camino A una infectadura Eso Más allá Que Boris Johnson Estaría más En la órbita De la derecha Pero estás viendo Diciendo que hay Que se podría hacer Que se podría hacer un poco En la idea del pase sanitario En la cantidad de casos Contagios Empezó a haber 40 mil casos Estamos hablando Estamos hablando de julio Agosto Empezó a haber 40 mil casos diarios Cuando todavía Del Omicron Ni se hablaba Estábamos hablando Todavía Del Delta Ahora que viene El Omicron Viene el nuevo salto Pero desde Digamos Desde julio Agosto Hasta noviembre Con pura variante Delta El Reino Unido Tenía un promedio De unos 40 mil casos diarios Claro Este Con el Omicron Da el gran salto Y claro Ahora estamos En 100 mil casos Lo que se está Especulando mucho Acá Es que Boris Johnson No quiso dar el brazo A torcer Respecto a la Navidad Porque había anunciado A principios de mes Que íbamos a tener Una Navidad Absolutamente normal Y lo que está Está sucediendo Es cualquier cosa Menos una Navidad Absolutamente normal Este Y entonces Lo que está haciendo Es esperar Para la semana que viene Dado el aumento De casos Y lo va a justificar Nuevamente Diciendo Con este aumento De casos Se necesitan Nuevas restricciones Y esas restricciones Si se van a aplicar Para el año nuevo Gracias Marcelo Te mandamos un abrazo Grande y felices fiestas Igualmente Para todos ustedes Un abrazo Marcelo Justo Desde Reino Unido Nosotros pasamos De Lo sanitario Directamente A lo judicial Porque En la justicia Se aprovecharon De que se vienen Las fiestas De que tal vez Bajamos todos Un poquito De la guardia informativa Y dijeron Es el momento Para salvarlo Al expresidente Mauricio Macri Ayer ya se había expresado La vicepresidenta De la nación Duramente Contra La cámara federal Respecto De la decisión De De quitar De quitar La causa Por espionaje Ilegal Llevarla A Comodoro Pi Dictarle falta de mérito A Gustavo Arribas Entendiendo que Los espías Que se dedicaron A básicamente Hacer tareas De espionaje Ilegal Contra La mitad De la dirigencia Política argentina Prácticamente Inclusive Los propios Dirigentes Del partido De Mauricio Macri E inclusive La hermana De Mauricio Macri Eran cuentapropistas Bueno En el día de hoy Se expresó Nuevamente La vicepresidenta En sus redes sociales Y dijo Finalmente se supo Papá Noel Vive en Comodoro Pi Dando a entender Que la cámara De casación Nuevamente Le hizo un flaco Favor al poder real Y envió A Comodoro Pi La causa Contra Carlos Estornelli Y Marcelo D'Alessio Este es En el caso D'Alessio Nosotros nos vamos a charlar Ya mismo con Carlos Uveira Perdón José Uveira Bueno Fin de año ya Vamos a hablar con José Uveira De este tema Puntualmente Porque es uno de los Implicados En el caso D'Alessio Básicamente porque Carlos Estornelli Le pidió al falso abogado Que le montara Una cámara oculta En su contra José Muy buenas tardes Juana Morín Te saluda Y te bautizó Carlos ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Juan No, yo respondo A diferentes nombres Me llaman José Luis Juan José Juan Manuel Así que Lo de Carlos Nunca me había pasado Pero bueno Nada Siempre hay una Posibilidad más Sí, pongámosle Carlos No, mentira Mentira José Disculpame ¿Qué opinión tenés Al respecto? En su momento Vos habías dicho Que la causa Debía pasar a Comodoro Pi O recuerdo mal yo? En verdad Lo primero que habría que hacer Es ilustrar a la audiencia De que si hay algo Que son mudables Durante la etapa de la instrucción Son diferentes cuestiones Los procesamientos Bueno Pero lo más mudable Que hay Es el tema De las competencias En verdad Lo que no entiendo Por qué La Cámara de Casación Entiende ahora Que esto es competencia De la Capital Federal Cuando en su día Asignó la competencia A Dolores Y desde esa época Hasta el día de la fecha Digamos No ha habido Gran recorrido En la causa En materia Digamos De Purificción Como para cambiar De criterio Pero la verdad Es que A mí Yo soy una de las personas Que no me preocupo Con respecto al tema De la jurisdicción Yo creo que uno Cuando tiene derecho Y tiene razón La tiene que hacer valer En cualquier jurisdicción Me parece que Entrar a discutir El fondo Del tema De si lo hicieron Porque lo hicieron O lo hicieron Porque no lo hicieron Digamos Entra dentro Del cúmulo De sospechas naturales Que acumula La justicia federal En la República Argentina Claro Y que ha disparado Los tuits De la actual Vicepresidenta De la Nación Yo creo De todas maneras Que venir a Comodoro Me ahorra 400 kilómetros De viaje Me pone más cómodo Para poder litigar Lo que sí espero Que sobre el fondo Del asunto Todos los que intervengan Sepan de antemano Que la cuestión Que se debate No solo afecta A mi persona Sino que Esta cuestión Extorsiva O esta pretensión Que se iba a generar Sobre mi persona Afectaba también A mi familia Porque D'Alessio Escribió En su agenda A sangre fría De Truman Capote Que es Ni más ni menos Que el libro famoso Donde se mata A una familia O sea que Digamos Si lo trae En esta jurisdicción El juez que le toque Y el fiscal que le toque Debe saber De antemano Que no solamente Me afectó a mí En el ejercicio De la profesión De abogado Sino que también Se metieron Con mi persona Y con mi familia Así que Digamos Que todos Vayan tomando nota Que esto No es un chiste Ni es una cuestión Que yo voy a dejar Pasar fácilmente Hasta ahora Hasta ahora Me he sometido Al proceso Sin generarle Ningún tipo De incordio Ni al juez De primera instancia De la Cámara Federal De Mar del Plata Salvando El salvaje Es el que tienen Como Como fiscal federal En la Cámara De Mar del Plata José ¿Me aguardás Dos minutitos Nada más Que tengo Tanda comercial Atrasada Y cerramos el programa Con vos? Con todo gusto Estamos con José Manuel Ubeira Charlando en vivo Esto es La Hora de Víctor Hugo Última tanda Dos minutitos Y seguimos con él Seguimos en vivo En la Hora de Víctor Hugo Nos queda un ratito Y seguimos charlando Con José Manuel Ubeira José Gracias por esperarnos No No quería dejar de consultarte Decías bueno Cuando uno entiende Que le asiste el derecho Y la razón Tiene que jugar el partido En cualquier cancha Y no hago más Que coincidir En situaciones normales Ahora Comodoro Pí Es una gran y enorme Ola de excepcionalidades A las que venimos Asistiendo ¿Qué crees vos Que le depara A la causa de espionaje Y a la causa de D'Alessio? Bueno La causa de espionaje Tiene una vertiente Son dos cosas distintas ¿No? En la causa de espionaje La Cámara Federal Lo que hizo Fue de alguna manera Quitarnos la posibilidad De recurrir a la casación Porque decreta Una falta de mérito Las faltas de mérito No son recurribles O sea que le da Al juez un año Como para profundizar La investigación Por lo tanto Lo que nosotros haremos Es profundizar La investigación Y si la quieren Profundizar La vamos a Profundizar Hasta el hueso Si es necesario Después Claramente Yo tengo ahí Dos personas Que son Yo represento Al general Al general Milani Y a Oscar Tomás Sí Los dos fueron Sujetos De la brutalidad Más grande Lofer Y en el caso Particular De Tomás Lo fue Por parte De los jueces Que ahora Dicen concretamente Que no Había una organización Ni un mecanismo Estatal Sino que eran Cuentapropistas Así que Si los cuentapropistas Siguen estando En la calle La gente Tiene que tener Mucho cuidado Porque se va a contar Por espías Por todos los lados Esto Lo sabemos todos Por experiencia Personal Que el cuentapropismo En materia de inteligencia No existe Y si existe Un cuentapropista Podrá ser uno Lo que no puede pasar Es que haya una organización Que esté vinculada A la inteligencia De Estado Y que el presidente No lo sepa Sí Con constantes Referencias Con constantes referencias Perdón la interrupción En los propios mensajes Entre ellos Al 1 Al 5 A la 8 Con ingresos A la Agencia Federal De Inteligencia Por ejemplo De Rodríguez Simón Y al otro día Se activaban operativos De búsqueda De alguien Que le había tomado Una fotografía A Rodríguez Simón Con Rosencrantz Con seguimientos A la hermana Del entonces presidente Mauricio Macri Con ingresos A Casa Rosada Y fotografías En Casa Rosada De los cuentapropistas Por eso yo digo Sí, claro Cuando asiste El derecho Y la razón Uno debería poder Jugar el partido En cualquier cancha Ahora La cancha Pareciera estar Demasiado inclinada Por un lado Pero Lo que pasa Es lo siguiente Yo soy un amante De agudizar Las propias contradicciones O sea Eso depende Del abogado Que te toque Yo Si ellos quieren Llevar esto Al nivel De lo que han escrito Ahora Bueno Van a tener un año Que van a caminar Todo por las llamas Porque Hay pruebas Más que suficiente Y buscaremos más Y haremos participar A la bicameral De espionaje Con respecto a este tema Y profundizaremos Las declaraciones Que no van a ser Tomás En Comodoro Pi Si no van a la bicameral O sea En una palabra Si de alguna manera Como dice Martín Fierro Quieren salir a cantar Que salgan todos a cantar Y veremos quién es menos Yo Estoy sorprendido De que la gente Se sorprenda O sea Esto era Una crónica Una muerte anunciada Fue una decisión En su momento determinado Lo que no sabíamos Era hasta tanto Hasta cuánto Se iban a agachar Bueno Evidentemente Se han agachado Hasta límites máximos ¿Qué le puedo decir Mi querido Juan? Esta es la verdad Por el otro lado En el caso De la causa de D'Aless En el caso de Stornelli Ahí la cosa Es mucho más compleja Y es mucho más difícil Porque claramente Digamos Está más que probado La intencionalidad Del fiscal y de D'Aless En su momento determinado De entorpecer El ejercicio De la abogacía Y fundamentalmente Operar sobre mi persona Sí Entonces Esto 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 En los países A los que ellos Les encanta referirse Como Estados Unidos Europa Si un fiscal federal En los Estados Unidos En el curso De un proceso En el cual Intenta hacerle Una cámara Al abogado De la contraparte A su defensor Bueno Vuela por los aires El sistema federal De fiscales De los Estados Unidos Claro José Muchísimas gracias Por tomarte un rato Para charlar con nosotros La vamos a seguir Desde luego Te deseo felices fiestas Y te pido perdón Por Carlos Pero estamos hablando Fuera del aire Que pega bien también Carlos Te la dejo Como consejo Un abrazo grande Muchas gracias Un abrazo Y una feliz navidad Para todos Muy amables Igualmente para vos también José Manuel Ubeira Colega nuestro De Caníbales Los domingos A las 20 horas Acá en C5N Hemos llegado al final Se me pasó volando Gracias Nahuel Sosa Gracias Juan Hasta mañana Un placer Juan Felicidades Hasta mañana Gracias a Juan Pablo Montesonganía Por la producción En el día de hoy Esto ha sido La hora de Víctor Hugo Ustedes se quedan Ya mismo Con el queridísimo Gustavo Silvestre Hoy pego faltazo A minuto uno Está claro Quédense con Minuto uno En la continuidad De C5N Que tengan Felices fiestas Hasta luego